¡Muy buenas tardes! Viernes 8 de enero, primera semana del mes primero del año. Cerramos la semana. Estamos complicados cerrando una semana con en Chile 4.201 casos. Junio se está repitiendo hoy día en pleno verano, pensando que íbamos a tener baja. Para entrar a un marzo a la baja, vamos a entrar a un marzo a la alza. Con muy complejo, 2.685 personas con síntomas y vemos un aumento de los casos asintomáticos. Eso nos ha llamado profundamente la atención porque en Paine ha pasado exactamente lo mismo. Porque hay 1.356 casos asintomáticos, casi un poco menos de ser iguales los con síntomas y sin síntomas. Hay 160 personas aún sin poder notificar, a diferencia de otros días que eran 60, eran 30, eran 25. Hay 160. Es lógico por la cantidad de personas que está arrojando esto. Hay 160 personas que hoy día andan en Chile dando vueltas y no los han llamado y están positivos. Activos 20.259 casos. Reiterar, 20.259 casos. Lo más probable es que en marzo tengamos 30.000 activos. El marzo del año pasado, cuando partió la pandemia con un caso, hoy día va a ser un marzo muy diferente, con 30.000 casos. Marzo es como el inicio del invierno, por lo tanto, otoño-invierno, en donde el virus se activa de forma prácticamente natural. Sepamos que la crisis respiratoria es mayo, junio, julio. Por lo tanto, vamos a tener un invierno muy complejo porque no sabemos si la velocidad de vacunar será igual o superior que la velocidad de contagio. Y eso puede ser que tengamos una pandemia exactamente igual que el año pasado, sin ninguna diferencia. Con cuarentenas, con fases 2, con cierres de colegio, etcétera, etcétera. Casos en Paine, 4 casos nuevos. Esto es prácticamente poco, pero hay una cosa muy importante. Ayer tuvimos 19 casos. Por lo tanto, recalcar lo de ayer, 19 casos. Hoy día hay un operativo PCR en el Centro Cultural bastante grande. No sabemos cuántos de esos van a salir positivos. 5 personas de alta, 2.997 casos totales en Paine. 2.874 casos de alta, activos 54, a diferencia de entre 15, 12 que tuvimos hace un tiempo atrás. Y no hay fallecidos y residencia sanitaria tampoco. Hospitalizados, 3. Es muy importante recalcar que lo que hemos visto también nos llama profundamente la atención fiestas en Cachagua. Tendríamos que ser muy cerrados para no entender que lo que pasa en Cachagua pasa en Paine y pasa en Buin y pasa en San Bernardo y pasa en Santiago y pasa en todos lados. Todo el mundo se está reuniendo con todo el mundo sin entender que se puede convivir, pero con aforos respectivos según te encuentres en la comuna que te encuentres. Estamos en fase 3, fase 3 permite un aforo, toda la información está en Paine.cl para que en el fondo al juntarse sea con recintos abiertos, con poca cantidad de personas y no entender que cuando te tomas a lo mejor la primera cerveza o la primera copa de vino, esto se soluciona y empezamos con el intercambio de personas y a lo mejor convivir de forma más cercana. Esto hay que tener la cordura de que estamos en un momento muy complejo y en el fondo lo están viviendo los adultos mayores de muy, muy mala forma. Hoy día vemos familias que se han perdido padre y madre, vemos familias que se han perdido, que en este momento están en muy grave, por decir, una parte de un adulto mayor un matrimonio y el otro falleció. Y eso ha sido muy complejo y muy duro para prácticamente los fallecidos, que son 69 en la comuna de Paine, adultos mayores por lo general. Esperemos que esto baje, entendiendo que también esto ha sido año nuevo y navidad lo que hoy día estamos viviendo y esperamos a lo mejor que baje con el comportamiento de ustedes. Este fin de semana, por favor, entender que el río en Angostura, allá abajo, en Los Álamos, en Valdivia de Paine, por favor, o en Angostura o en Valdivia de Paine, o también allá en la Cuesta de Chava, en el Tranque de Chava, el turismo que se pueda ejecutar sea turismo de fase 3, con distanciamiento, sin convivencia de todo tipo, para que en el fondo no sigamos creciendo en esta pandemia que puede ser muy compleja. La vacuna se anuncia primer trimestre, nos queda todo enero todavía, nos queda todo febrero y todo marzo. Son tres meses que podría seguir creciendo esto de forma descontrolada. Les pedimos a todos que nos ayudemos y ayudemos a los adultos mayores. Seamos solidarios. Nos vemos el lunes en un próximo comunicado. Muchas gracias. 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 Gracias.